No voy a hacer mayores preámbulos, no voy a decir tres minutos para ir a una post, no voy a hacer nada de eso, voy a mostrar directo a los bifes, lo único que les voy a decir es que hoy, jueves, que estamos aquí, 13 de junio, entregando este jueves cultural del 32 minutos, ustedes no pueden perder la oportunidad para pasar justo abajito de la pantalla y hacer clic donde hay que hacer el aporte, ya sea para sumarse al pago automático del sistema de revenue o al aporte de vez en cuando cuando a usted se le frunce en eventreet.cl. Así que ambas es bueno, pero insisto, vamos a los bifes directamente, volvió René Naranjo al Prime. ¿Cómo está ahí René? Hola Darío y toda la comunidad minutera, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, estamos uniformados. Efectivamente, tal como te has dado cuenta, es real, estamos totalmente uniformados porque así es el jueves cultural. Porque así es el jueves cultural. Así es. Sí, y René Naranjo me obligó a, para que nos viéramos bien, a abrocharme el botón de la chaqueta y tuve que hasta ponerle vaselina para poder hacer... Es que he abrochado, es que es el jueves cultural Darío. Sí, porque estamos un poco gorditos de nuevo. Me he descuidado. Ah, este invierno está complicado. Ya no, pero... Hay que caminar mucho, ¿eh? Por lo menos 5.000, 6.000 pasos diarios. Sí, hay que darle. Sí, sí, sí. No, sí, hay que hacerlo, pero yo no lo hago. No, yo soy puerto con ruedas. No, yo soy... Mi huella carbón es una huella así gigante. Claro, porque va mucho avión. Avión toda la semana. Un desastre, un desastre, un desastre. Impresionante. Soy una mala persona. Impresionante. No, y camino mucho. Se va a perdonar. Transporte público, si ven en el metro, en el bus, saluden. Menos mal, yo encantado de conversar de todos estos temas aquí con la gente que aporta, sigue y quiere a la comunidad de 32 minutos. Oye, primero, antes de hablar de cine, vamos a hablar de cine, a eso vinimos. Paul McCartney viene again. Vuelve Paul McCartney, vuelve. Fíjense que se anunció justamente estos días que vuelve. El 11 de noviembre va a estar en el Estadio Monumental, que es donde le faltaba presentarse, porque es la sexta avenida de Sir Paul, que el próximo 18 de junio, Darío, el mismo día que se ponen a venta las entradas, cumple 82 años. Hay un tema con la longevidad en nuestro tiempo ya, porque como todos vamos a vivir más, aunque no queramos, digamos, le tenemos que mantener bien, y para los artistas no llega nunca el momento del retiro. Nunca, nadie se retira. Primero porque debe ser muy fuerte emocionalmente. Mira a Rolly Stone, mira a Mick Lager, ¿no? Y tanto otro, pero nadie se retira. Primero porque no tienes nada que hacer en tu casa. ¡Qué lata! ¡Qué lata! Y luego porque necesitas ese contacto con el público del cual has vivido toda tu vida. Imagínate que Paul McCartney empezó tocando con John Lennon a los 12 años. Sí, claro. O sea, 70 años. Entonces, ahora Paul McCartney, claro, va a estar... La gira se llama Got Back en vez de Get Back en pasado. Así como... Ah, pero Got como Dios. No, como Got, como G-O-T, como el pasado de Get. Ah, perfecto. No es presente, es pasado. Es como decir, ya fue. Sí. Es como decir, ya fue. Y la verdad es que la última vez que estuvo, que fue en el 2019, antes del estallido, claro, en marzo si no me equivoco, en el Estadio Nacional yo lo vi y estaba ya como para el fin, digamos. Sí, ya. Claro, claro, porque ya son cuantos años cantando, ¿no? O sea, ya la voz no era la misma, algo pasaba. De tener seguramente una banda increíble, magnífica, y con temas de oreja. Y los estilos visuales y todo, pero hubo un show que yo alcancé a ver en Movistar Arena 2014. Escriban abajo si fueron a ese show, porque hubo dos fechas, o tres, si no me equivoco, en Movistar Arena en 2014, que eso fue extraordinario. Yo salí tan emocionado, fueron tres horas de Paul McCartney, pero todavía del Paul McCartney vital, y con toda la voz y todo, que fui tan emocionado de ese concierto, que estaba en el estacionamiento del Movistar Arena, primero no encontraba mi auto, lo que es habitual. Y luego no sabía qué hacer. Te produce tanta emoción que ahora se ha investigado, ¿sabes?, a partir de los recitales de Taylor Swift. Ya. Ha habido estudios científicos de que les viene a las personas que existen, que son en general más jóvenes, les viene una especie de amnesia, como que no se acuerdan del concierto. Es tan fuerte la emoción que quedan desorientados. Qué loco. Sí, a mí me pasó exactamente eso con ese concierto, porque además hubo un homenaje a John, ahí él cantó, hubo un homenaje a George, él cantó Blackbird a la guitarra, no sé, todavía estaba en plena forma. Entonces, y los visuales de la gira mágica y misteriosa, y después al final cerró con todo el final, con prácticamente todo el segundo lado, el lado B, de Abbey Road, que es el último álbum de los Beatles, ¿no es cierto?, hasta llegar al The End, que es la canción final. Y yo estaba llorando ya, yo estaba ya. Entonces. Esa es una buena discusión, o sea, no, una buena conversación de living, de carrete, así como los conciertos de tu vida. Porque es cierto que, por supuesto no para todo el mundo, pero primero, para quienes les gusta mucho la música, y segundo, para quienes jamás han tenido la oportunidad, un tema también económico de poder asistir como a una cantidad de centros recitales, hay recitales que te marcan, porque además se quedan anclados a un momento, sí, pues fui con mi pareja, fui no sé qué, fui solo. ¿Cómo te pilló? Y eso, bueno, tiene que ir con la conexión con la música y con el arte en general. Es bacán esa conversación, es muy entretenida. Al final del programa nos vas a decir tú, ahí estás acordando qué recital te marcó, yo quiero saber. El público, mira, está preguntando. Tengo el tiro uno que me ha llegado a la memoria. Tres días antes del plebiscito del 88, o sea, día jueves, 2 de octubre, tres días antes del domingo 5 de octubre del 88, y Yapu, que había recién llegado, hace una serie de recitales como 2-3 días en el Teatro California. Y este era el último, el jueves 2 de octubre. Y fui con un gran amigo, estudiante de media, primero medio creo, 88, primero medio, y vamos a recitar, ahí maravilloso, en platea alta, no sé qué, y hay un intermedio, y en el intermedio se corta la luz. Porque se cortó la luz en gran parte de Santiago, no sé qué es lo típico. Se corta la luz, al ratito sale Roberto, me imagino, y dice vamos a esperar un minutito, no sé qué. Bueno, la luz no vuelve, y ellos toman la decisión en el teatro, mandan a comprar velas, y ponen, qué sé yo, 30 velas. Ah, candlelight. Bueno, se adelantaron 35 años, y pusieron velas, y con eso se veía, y calladitos todos, y tocaron a capela, la segunda parte. Qué bonito. A capela. ¿Ya no sabía? No, una cosa espectacular, maravillosa. Claro, no se podía en el fondo como cantar fuerte, sino que había como que susurrar las canciones, o sea, imagínate en ese contexto, tres días del plebiscito, escuchando para seguir viviendo, a oscuras con puras velas. Ah, pura emoción. Desde ahí los vi 20 veces más, los diapunami. Las emociones marcan los recuerdos a fuego, en nuestro cerebro. ¿Y el tuyo? Al tiro, uno. Uno al tiro. Ah, me pillaste. Es que el de Paul Macanillo creo que fue el que me emocionó, porque además había una pantalla espectacular, y había muchísimas fotos inéditas y videos que yo no, algunos videos, pero sobre todo fotos, de los Beatles, de John con Paul, John con George, claro, una cuestión muy impresionante, era muy impresionante. Recitales que recuerdo, ahí lo estábamos viendo en imágenes, claro, eso fue en el Estadio Nacional, me parece que fue la última vez, el 2019. Recitales que recuerdo, ahí mismo en el Estadio Nacional, de los Rolling Stones, la primera vez, muy impresionante, y uno en el Estadio, hoy Víctor Jara, en todo seguro de Estadio Chile, de Mecano. 92. 92. ¿Fuiste? Fueguimos. ¡No! Cuatro fechas. No, fue ese. Mayo. Muy bueno. Que era excelente. El recital era excelente. Era espectacular. Sí, sí. Oye, pero qué cosa más bien. Qué bueno, no, no, ya. Un par de hijos culiados. Perdóname la expresión mañanera, a ver que realmente, qué notable. Fueron cuatro fechas. Fueron cuatro fechas, y yo no, bueno, obviamente no lo veo, visto nunca, y no los conocía tanto, y a Mato Roja en escena era espectacular. Impresionante. Y está todo impresionante, y la banda sonaba perfecto, y las canciones, y ¡ah! Era el tiempo de Aydalai. Aydalai, justamente. Que estoy hace... Son unos viejos. Unos viejos. Que estoy hace tres días escuchándolo en Spotify, y lo tengo dando vuelta a Aydalai, no lo escuchaba hace años. Entonces, por eso más encima me acordé hace poco la fecha y todo. Qué bueno, ya. Vamos al cine, porque ahora sí que si no estamos allá, pero como dos... estamos con los viejos mapes los que hacemos el cine spoiler con el spoiler. Estamos así. Está buenísimo. Ah, buenísimo. Ya, ¿qué me trae el cine? Buenísimo, ya. El otro recital te lo doy al tiro. Ya. Que este fue, este no fue tanta gente, y fue histórico. 1984, ya que nos pusimos viejos al tiro. Ya. Charlie García, en el Grand Palace. Oh, tú fuiste eso. En el cine gran fuego. Ah. Fui, y, bueno, en dictadura, otro rollo, yo estaba saliendo de la universidad. Bueno, nunca fue joven. Bueno, pero bien, súper bien, y con la mitad del bigote blanco. Estaba parado, estuve parado al lado. Qué bueno. Estaba así en la fila. Y después adentro todo llorando, con el 64, con las canciones del clip moderno, yendo a la cama al living, ya. Sí. Y ya, todo llorando, ya. Ok, oye, vamos al cine. Vamos al cine. De cines chilenos, qué bien está el cine chileno. Ya pasó con gran éxito, afortunadamente, de público, Historia y Geografía, de Bernardo Cuesni, gran comedia, Oye, Amparo y Catalina, se va a ver extraordinaria. Y ahora vienen dos películas, un documental que tiene algo de ficción, y una película, derechamente de ficción, partados por el documental, de un cineasta que estuvo aquí, en el programa, Carlos Araya Díaz. Él había realizado un docu, que se llama, el viaje espacial, en el año 2019, que era, era bien, bien original, porque eran paraderos de buses, y de micros, dependiendo de ser en la ciudad, o en el. Y un plano así, un plano fijo. Un plano fijo, o en la carretera, desde Arica, a Tierra del Fuego. Y plano fijo, y se veía la distinta, la diversidad, digamos, de Chile, humana y geográfica, en el buen documental, pero muy sin intervención. Aquí, en el que baila pasa, que es el documental que se estrena este jueves, es en el circuito de Miradoc, lo buscan ahí, en Miradoc. Él toma el formato vertical, el formato de la historia de Instagram, del TikTok. Toda la película. Toda la película, que dura 68 minutos, y recopila videos de las redes, sacados de las redes, del estallido social. Pero lo hace a través de un filtro particular, que me recordó un poco el conde, fíjate, en la película de Pablo Larraín, porque este es como un espíritu que viene, no sabemos de dónde, al parecer podría venir de la Revolución Francesa, por eso me recordó, y a lo mejor es una alusión, y anda buscando un cuerpo, en el que posarse en el Chile 2019. Y bueno, y va pasando ahí por un par de cuerpos, no lo voy a contar más, pero con esa historia, revisa la historia, también la historia, con ese argumento, revisa la historia de Chile, y bueno, y hace reflexionar mucho, digamos. O sea, es un montaje muy bien hecho, sonoro y visual, de videos de redes. Me acordé de tu libro, me acordé de tu libro. Me pasó lo mismo, cuando la semana pasada la entrevista, de hecho, le voy a comentar, y en la cabeza, cuando uno de las entrevistas va pensando, pero después dije, no, me he autorreferente en el libro, pero efectivamente el libro que hicimos junto con mi amigo, el periodista y psicólogo Julio Pastén, el tema del registro de los rayados, alienígenas, el estello social de los muros, claro, porque lo que hicimos fue, no una selección, sino que agarramos un perímetro y tomamos fotos, y claro, yo le preguntaba a Carlos, porque es lo que hizo, y cuenta en la entrevista que levantamos el jueves pasado, la pueden ver, está ahí en YouTube, claro, lo que él hace efectivamente es que se pegó el cacho así como al tiro, los primeros días del estello social, y atinó a empezar a, todo el video que aparecía, que la gente subía, en vertical, lo fue bajando, bajando, y de hecho cuenta que después de un tiempo, después del 4 de septiembre del 2022, votó, lo dejó así guardado, que esto no va a servir nada, y después fue que dijo ya, hagamos algo con este material que parecía ya anacrónico. Y luego, de ahí dio esta historia del espíritu que vaga por los tiempos, y que se deja caer en Chile en esa época, y toma con humor, con ironía, en algunos ratos con un poco más de pesimismo, las bondades, las cosas no tan virtuosas que pasaron allí, los momentos de violencia que hubo, los momentos de alegría, por supuesto está la tía Pikachu, el dinosaurio, están ahí, es un momento muy único de la historia, la verdad que ver las imágenes ya te conecta con una emoción, y además con las contradicciones, porque vaya si hay contradicciones en todo ese discurso, y en todo lo que pasa, en todos los hechos que ocurren, porque también aparecen explícitamente los, desde el general Pinochet, hasta los presidentes de la democracia, aparecen allí hablando en distintos momentos, no es que sea un comentario sobre lo que ocurre, sino que hace también reflexionar sobre las contradicciones de Chile, y de sus procesos políticos. ¿No te hizo ruido en términos visuales, estar viendo en una sala de cine, todo el rato una película... Un poco. Ya. Un poco. En formato, perdón, una película que está en formato de celular. Sí, hace un poco de ruido, se entiende por qué, pero es llamativo el formato vertical, lo que sí tiene el formato vertical, es que le da una indudable autenticidad a lo que uno está viendo, porque los videos a ratos son, hay un par de videos fuertes, hay una persona que le han disparado en los ojos, la policía, o sea, en fin, hay momentos bien impresionantes, y hay otro momento mucho más divertido. Hay un momento ahí que acabamos de ver en que hay una hoguera, en que están arrojando televisores, y ese es un video de un ciudadano venezolano que no puede creer que en vez de llevarse los televisores para la casa, los estén quemando, por ejemplo, en un hecho que es, que viene racional también, visto desde hoy, ¿no? porque ¿por qué habría de quemar la gente de televisores nuevos que están saqueando literalmente de algún centro comercial, ¿no? Todas esas emociones están en el estallido, ahí también hay gente que se baja del auto en esto del que baila pasa y hace hasta breaks, dan en el suelo, hay gente muy contenta, hay otra gente que está enojada, en fin, todas las contradicciones aparecen en este atractivo, atractivo y valioso documental que es el que baila pasa, las situaciones en Chile no se han solucionado, no se han resuelto, están allí latentes, lo que no está muy claro es qué es, fíjate, queda la sensación uno viendo la película de qué pasó aquí y qué podría pasar, o sea, como que son muchas fuerzas que chocan, muchas fuerzas que chocan, hay un momento impresionante en que una mamá le grita a los carabineros, a la comisaría, que dejen libres, que liberen a su hija, tú no sabes todo lo que puede hacer una mamá por su hija, hay diversos tipos de pulsiones que es un momento impresionante, que chocan, no solo son demandas de malestar, no sé, son emociones, es como un torrente emocional imparable, hay algo muy fuerte en esto. ¿Te hizo sentido que un film así se estrene hoy, 2024? Totalmente, porque además también la película muestra brevemente, pero como un resultado de todo esto, como un resultado muestra los procesos constitucionales, bien digo, y da a entender lo que pasó allí, o sea, como que no alcanza, y como todos sabemos, no alcanza a resolver todo este proceso que sigue, porque sigue, eso no más, es lo que también la película capta, toda esta energía sigue circulando por debajo, está, la conversación está en otra cosa, la gente está mirando, en fin, hay otras preocupaciones, estamos mirando por otro lado, pero da la impresión de que esto sigue muy vivo, ahí en alguna parte inconsciente, no sé, son interrogantes del Chile del 2024, que captura bien el que va y le pasa documental de Carlos Araya Díaz. Hoy jueves 13, hoy jueves 13 se estrena justamente en el circuito mirador, que ustedes lo encuentran en mirador.cl, buenos amigos, los amigos de mirador. En este caso se aplica que es mejor que una película deje planteada preguntas, hay que plantee respuestas. Otra película chilena. Otra película chilena que me gustó muchísimo, quiero saludar el largometraje, quizás es cierto lo que dicen de nosotras, de Camilo Becerra y Sofía Paloma Gómez, que aborda como ficción la dramática terrible historia de la secta de Coyigüay que lideraba Antares de la Luz y donde una bebé recién nacida murió, ¿no? Sí, fue quemada viva. Fue quemada viva en una pira y en un rito incomprensible y evidentemente impresionante. Y esta película lo toma desde la perspectiva de una de las integrantes cuya mamá es Salín Kupenheim, a quien desde ya saludamos como una actriz formidable de cine. Alín Kupenheim entrega una actuación sensacional. Si no la mejor pega en el palo. Es que yo encuentro que... Le dan personajes protagónicos, le dan personajes secundarios, siempre le aporta a la obra. Sí, le aporta, es que aquí es prácticamente la protagonista porque a través de la mamá, mamá acomodada, ¿no es cierto?, una familia del Barrio Alto que participa indirectamente porque es su hija quien ha estado metida en la secta de Coyigüay y ella va a vivir este proceso acompañando a su hija ahí con todo el proceso judicial, con todo lo que va pasando y también descubriendo a través de su hija lo que ocurrió. ¿Qué pasó en este...? Va a ser Alín, nuestra mirada va con Alín, con el personaje de Alín que va a descubrir y se va, por supuesto, a impresionar como nosotros de lo que pasó en este film de Camilo Becerra y Sofía Paloma Gómez quienes ya habían hecho un largometraje estupendo, muy perturbador que se llama Trastornos del Sueño del año 2018 que está en Onda Media, se los recomiendo, sobre la alienación de un trabajador santiaguino del sector de Estación Central, alienación pura del proletariado del postcapitalismo, por ponerlo así en esos términos, una película amarguísima, muy buena y que está en Onda Media, les digo, y ahora está, quizás es cierto lo que dicen de nosotras, que está en Prime Video en esa plataforma de streaming. Oye, a propósito de la serie Netflix que salió hace poco, ¿cuánto? Es un documental de Netflix. Ah, ya, Sobre Antares de la Luz. Sobre Antares de la Luz, un documental que produjo Fábulas, que es otro relato. Sí, porque hubo una crítica, yo no la he visto, pero hubo una crítica también a partir de, se planteaba, decía, ah, busco un blanqueamiento y que de alguna manera había una, porque el tema es suficientemente complejo, más allá, digamos, que te sirve para contar una historia, uno podría ver una ficción que no tuviera que ver con la realidad. Yo diría que... Estoy pensando en esta película, la posición ética, desde donde se instala. Sí, lo que pasa es que la secta incluye un líder carismático que ejerce, por definición, un dominio mental y espiritual sobre las personas que integran la secta. Entonces, las dos películas se abordan ese tema, ahí uno del documental puede sacar distintas conclusiones de si favorece o no, en fin, hay un debate al respecto. Yo encuentro que la ficción aquí, quizás es cierto lo que dicen de nosotras, lo toma muy bien. Lo toma muy bien, porque se hace cargo de eso, de que evidentemente, que además fue algo que se apeló ante la justicia, por parte de los imputados. Hay un líder carismático en Tarde de la Luz que ejerce este dominio emocional, psicológico, brutal por momentos. Y el personaje de Lynn Kupenheim lo recibe como todo esto como un eco cada vez más dramático, que se va profundizando en su dramatismo y la interpela a qué debe hacer ella como madre respecto de su hija que estuvo involucrada en esto. Y ese me parece un súper interesante ángulo. Te fijas como qué hago como mamá aquí, qué rol tomo, que es un poco la sociedad, que es un poco las personas que fuimos testigos de esto, en este caso la mamá está mucho más involucrada. ¿Qué hace allí? Me parece súper valioso. Le quiero recomendar absolutamente esta película. El cine chileno vive un momento excelente para los haters que dicen que todas las películas serán de la dictadura. No. No. Esta película que estamos hablando nada que ver con la dictadura y está en Prime Video para que la veas. No, en términos de métrica me acuerdo un año atrás estaba en el 15, 17 por ciento. Que perdóname que te diga pero me parece un porcentaje súper respetable y razonable para hablar de lo que todavía no resolvemos hace 50 años. Así que, en buena hora todo, todo el cine chileno. Oye, en el documental de Carlos Araya, en el que baila pasa, sale a través Pinochet y hay un momento que no me acordaba muy bastante con Pinochet diciendo gracias a Dios Chile sea bendecido. Ya, cuático. Una brutalidad, sí, una casi insoportable. Fíjate. Yo tengo una duda, si en este espacio donde prolifera el buen cine, Will Smith tiene un espacio en el comentario René Naranjo. Sí, Will Smith tiene un espacio porque... Porque si no te pongo un chachazo. Porque sin querer, queriendo, por dejarse dominar también por el arrebato, Will Smith pasó a la historia de los premios Oscar y de algún modo a la historia del cine en la previsión de la Academia de Hollywood en el 2022 cuando intempestivamente se paró de su asiento. Además, estaba en primera fila y en plena transmisión fue y bofeteó a Chris Rock, este comediante con el cual al parecer tenía una rivalidad de larga data. De larga data. Perdona, además, en la misma noche en que se ganó el Oscar que pasó... Una locura. Una locura. Puede que haya estado por eso mismo que sabía que lo iban a premiar. Puede que haya estado con el nervio un poco sensible. Ya, pero ¿por qué hablar de... Pero bueno, y bueno, la cachetada televisada en directo para todo el mundo. Estábamos en transmisión de la cosa nuestra, ¿no? Sí, por el 2022. Claro que sí. estábamos, estábamos, estábamos. Y no entendimos al final porque no sabíamos si era parte de la rutina. Si era parte de una rutina o no. Así de sorprendente fue el momento. Bueno, y dos años después recancelaron películas, lo sacaron de la academia, el hombre se fue a terapia, no sé, parece que tuvo problemas. Ha estado súper difícil lo de... Con la señora parece que también tuvo problemas. Claro, claro, y vuelve con su caballito de batalla number one. Bad Boys. Bad Boys. ¿Te acuerdas de que hay un programa Bad Boys? Siga viendo. Siga viendo. El presidente París y ahí está... Entiendo que sí siga viendo. No sé. Oye, Bad Boys 4, que es una saga de policía, es una body movie como se llama, o sea, dos compinches que además son detectives en Miami, que oye, Miami estaba convertido en un epicentro importante, no solo para los chilenos que se han ido en masa a hacer negocios allá, sino también en una muy buena ciudad para filmar por la autopista, por el paisaje y le sacan harto partido en esta película a las locaciones en Miami y claro, desde el año 95 imagínate que están haciendo esta saga y vuelven ahora porque bueno, porque es lo más comercial, lo más a mano que tiene Will Smith que vuelve muy serio ¿en la película? En la película como Martin Lawrence en su partner en quien recae la comicidad de la historia y él está como un poco contenido en constricción y hace unas reflexiones como que en las películas previas le pasó algo como que se equivocó como que no siempre tuvo la razón ¿en serio? Sí, sí y en un momento o sea, habla a través de su personaje habla a través de su personaje y en un momento otro personaje le pega una cacheta me está igual se le pegan para hacerla completo le pegan una bofetada como te lo merecían ¿no? porque me imagino que no, tengo idea Will Smith será productor también será parte de los productores asociados o no? en este caso en este momento no me acuerdo pero debe ser debe ser porque claro ya son dueños de la saga en fin y la película fue un éxito recaudó el fin de semana más de 106 millones de dólares porque bueno porque entretención balazos tiroteos un poco rápido y furioso ¿es mala o muy mala? no, entretenía lo que pasa es que es inverosímil yo creo que incluso no es que tenga mucha acción yo creo que tiene demasiada acción o sea, como que ya paren un rato hay una escena así que está por supuesto hecha con efecto digital y todo pero igual está buena que arriba un helicóptero ya no, buena, buena esa yo estaba así lo bueno de estas películas es que uno puede espoilearlas completas y da lo mismo porque está muy bien hecha la escena del helicóptero que hay como el momento de inflexión de la película el midpoint como se llama en términos de guión está muy bien hecho y pasa de todo pues claro lo único que no pasa es que por supuesto a Will Smith no le llega ningún balazo deben disparar dos millones de balas en la película yo diría que es un tiroteo constante en la película y no le llega nada ni un rasguño ahí está el helicóptero pero confirmo confirmo que es uno de los productores Will Smith ya pero nada está para entretenerse y reírse un rato y Will Smith volvió está de vuelta con este que además le volvió el público a las salas de cine porque en Estados Unidos estaban muy preocupados y en otros países en España ha caído la asistencia al cine en números dramáticos sí, sí es por el streaming porque la gente se queda en la casa viendo el streaming y Furiosa fue un tremendo fracaso Furiosa quedó la grande con Furiosa que nosotros la elogiamos dijimos Furiosa pero claro no salía Mad Max una pregunta perdona era Mad Max y no salía Mad Max entonces ahí se equivocó George Miller yo no he visto ninguna de esas pregunta ¿uno puede ver Furiosa si no ha visto todas las anteriores? la primera del 79 bueno ya ninguna ninguna sí, pues Furiosa la podéis ver porque es que además no sale Mad Max entonces la gente decía ¿cómo? a nosotros nos gustaba Mad Max y yo creo que aquí hay un tema del género inconsciente que tiene que ver con Trump que tiene que ver con la ultraderecha que tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo con que Mad Max no puede ver una mujer ah ya te fijas entonces mucho comentario y me metía a los comentarios en Gringoland y toda la cuestión no, pues esto no es Mad Max claro o sea si Mad Max era Mel Gibson y después era Tom Hardy y es un hombre Mad Max no es una mujer yo creo que hay hay algo ahí algo da para pensar pero fue un fracaso tremendo y ahora esta película con dos con dos personajes masculinos balazos y toda la cuestión éxito de público hay algo algo está pasando en Estados Unidos con el cine de acción ¿estás de acuerdo conmigo con que es un gran actor Will Smith? es buen actor no sé si es un gran actor pero un muy buen actor y en un momento todavía le queda es carismático es simpático es muy simpático y ahora en esta película está como te digo un poquito más serio el policía serio y el otro el divertido Martin Lawrence porque se supone que al principio de la película tiene una experiencia como de visión más allá de la muerte ¿cómo se llama eso? cuando ves el túnel y eso lo hace tener un personaje muy divertido así que están los cines retiro lo dicho en realidad para hablar de actuación grande se entiende otra cosa no pero es un muy buen actor sí y en general casi todas sus películas y como que le aporta pero algo está pasando viste que el cine se fue muy a las protagonistas femeninas le pusieron protagonistas femeninas en películas de Disney de acción de todo y algo está pasando hay como un hay un sector del público que está pidiendo los que vuelvan los protagonistas masculinos estamos en un momento de están pasando cosas y eso se refleja el cuento de la cría estamos en las previas estamos en los tiempos previos del cuento de la cría se refleja eso en la asistencia a los cines si Furiosa lo está pagando de hecho sale va a Max al streaming ahora en dos semanas un mes después del estreno al tiro al streaming hablaste de Disney te hablo de Pixar Disney la ha pasado pésimo Disney también porque lo acusan de walkie te fijas de lo mismo si es que claro claro de que oye pero todos los personajes ahora son femeninos hay personajes gay y si son femeninos entonces ahora lo hacemos afroamericanos claro y tiene que entrar alguien de cada que represente poco menos que a cada religión en general es medio ha sido medio burdo no digo que no sea mejor eso que una cosa hegemónica heterosis blanco todas las cosas pero también es cierto que de repente por lo menos desde probablemente una mirada un poco más profunda como quienes ven este programa de repente uno diga ya es como la mezcla así como ya cregueme la diversidad sexual si claro claro hoy Disney ha estado complicadísimo complicadísimo o sea como que perdieron el rumbo y todo y afortunadamente de uno de sus estudios de los que compraron que es Pixar que al principio fue de Apple te acuerdas Steve Jobs la animación digital fue maravilloso al final de los 80 lograron hacer una gran película que es Intensamente Due y ahora viene Intensamente 2 que en inglés se llama Inside Out y que esta película que yo creo que cae justo en este tiempo en que hay una niña Riley que ahora ya está en la adolescencia y la estamos viendo que es patinadora juega ahí al patín el hockey patín eso es y y está entrando en la adolescencia entonces vamos al interior de su cerebro donde está la alegría la ira la tristeza que van manejando sus emociones y llegan nuevos personajes porque como entra a los 13 años aparece la ansiedad aparece la vergüenza el rubor ¿no? y este y este esquema ahí está la ansiedad ¿no? con los ojos pero bien parados y este esquema interno emocional de la protagonista por supuesto va a sufrir un terremoto como el que todos vivimos cuando entramos en la adolescencia y entra y creo que llega justo en el momento para demostrar que Pixar y Disney todavía puede hacer una buena película que hable de algo que nos emocione y que nos llegue de verdad y que es un tema del momento que son las emociones y lo racional que para mí es el tema que cruza hoy día la conversación que hacemos con este mundo totalmente emocional donde tú entras a las redes sociales donde todo es emocional donde se habla de la política de todo 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 pasa por la emoción no si yo siento esto a mí me gusta esto ¿qué hacemos ahí? fíjate que intensamente llega en el momento preciso un guión súper bien hecho porque liga a los personajes justamente con las emociones la ansiedad llega ahí a desordenarlo todo porque obviamente a Riley a la chica de 13 años le baja la ansiedad adolescente mis amigas no van a querer cómo voy a ser popular qué pasa con mis amigas del colegio sigo y todo ese tema está muy bien resuelto en una película estupenda emocionante súper súper bien realizada que es Intensamente 2 que la voy a recomendar para todo público o sea está a la altura de la primera de la primera claro que era difícil porque la primera es muy buena muy emocionante claro entonces cómo funciona es curioso uno dice la mente está aquí pero dónde está la mente en el cuerpo es una mezcla uno a uno solo y las cosas están medias patas para arriba en el cuerpo la película lo capta súper bien por los recuerdos que es lo que recordamos que en fin está súper bien muy bien trabajado aquí sí que volvieron de verdad a hacer una buena película y está en los cines ya eso es está en los cines pues 13 intensamente un súper buena película para como te digo incluso desde los adultos para mirarla absolutamente y reflexionar sobre sobre este mundo de dónde dónde queda lo racional y cuál es el peso que debiera tener lo emocional en el puedo contar a modo de confesión que cuando se estrenó intensamente fuimos con con mi hija menor en ese tiempo fuimos a verla al cine qué sé yo nos encantó y todo y ella estaba chiquita chiquita no sé kinder el primer básico y estaba pasando un tiempo medio complejo justamente eso y yo después no sé dos semanas después volví un día en la mañana a mediodía al cine fui solo a verla de nuevo y a pegarme una buena llanteada digamos emocionante porque además conectar yo creo que eso le pasa a muchos padres y madres que en el fondo sí pues conecta de repente en momentos más complejos menos complejos pero esta cosa digamos que yo creo que deja muy bien la primera película esta idea de bueno si la alegría está conectada también con el tema de la tristeza es decir muchas veces después de una buena tristeza en el fondo de un buen procesamiento de esa emoción se abre la opción para estar bien y eso conecta con cualquiera claro no maravilloso ese sigue siendo un eje la tristeza tiene un rol importante que ir alegría también porque llega la ansiedad a desplazar la alegría que es algo que a muchos nos ha pasado sí digamos la verdad ya me voy de acá vamos a cerrar ahí está para que la vaya a ver Darío solo para antes de cerrar René curso de cine es que la gente lo pide curso viene curso viene curso de cine presencial yo le voy a dar la fecha prontito es que en julio yo creo que en un mes más estamos partiendo estamos cerrando los últimos detalles son cuatro sesiones lo vamos a hacer presencial en Providencia perfecto en el sector de Providencia que es como el nuevo centro ahora de Santiago así que bien céntrico vamos a hacer el curso de cine son solo 30 cupos porque es presencial y justamente el objetivo es que trabajar la percepción de las películas y ojalá los participantes puedan también escribir algo desarrollar un punto de vista darle ese aspecto taller que hemos conversado más de una vez Darío a este curso presencial de cine y está en mi canal de YouTube está mi Instagram donde estoy renovando todo viene mucho contenido de cine de streaming mucho contenido valioso cultural estamos trabajando pero oye intensamente dos intensamente al cuadrado intensamente al cuadrado perfectamente oye ya pues entonces mucho éxito y que nos avises acá para poder difundirlo como corresponde así será oye nos despedimos perfectamente uniformado yo me mantuve el botón no sé cómo se mantuvo el botón está así está así no tanto oye no tanto lo hace que la cámara engorda ya queridos amigos don Diego Cancino don Pablo Rivero muchas gracias siempre por todo el aguante para los jueves culturales también y nosotros nos encontramos el próximo lunes en todo lo de espacio chao René gracias por venir chao gracias nos vemos chau 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 chau